¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias, antes que nada agradezco que estén aquí, agradezco también a las lunas por el reconocimiento y efectivamente ya son 8, esta es la octava edición de este año que vamos a tener y estamos enfocados a que la gente tenga la mejor experiencia con la mejor calidad y pues creo que lo hemos demostrado cada año el festival trata de tener mejores experiencias para la gente, innovar en diferentes cosas de servicio y demás y también con el talento que siempre tratamos de tener lo mejor del mundo. de todos los festivales, el cuartel está reconocido y comparado con festivales de muchas partes del mundo y eso la verdad es que nos hace felices porque nos reconocen inclusive en Billboard, estamos dentro de la lista de los 10 festivales más importantes y para México creo que eso habla muy bien, no solamente se queda aquí sino que sale a todos lados y estamos muy contentos por eso y enfocados a que la gente tenga un gran festival en México, el gran nivel. Hola, buenas noches, en el show de NED, en otras ocasiones ya había sido nominado, en esta ocasión se llevan el premio, ¿qué significa? ¿a quién se lo dedican? La verdad es, si habíamos venido ya varias nominaciones y de repente, entregas perdón y a veces si es complicado pues ver que ninguna te llevas y de repente se entiende porque pues obviamente algo muy mexicano o algo que tiene un nivel, una orientación más cultural pues puede ser que se lleve, ¿no? O sea, el Tajín, Cervantino, a veces en las categorías también era complicado porque alguna vez nos tuvieron junto con Lila Downs como espectáculo internacional creo, entonces pues también era difícil, Lila Downs lo ganó totalmente merecido, pero esta vez la verdad nos sorprendió y estamos muy contentos, ¿no? Toda la gente de Ocesa, pues este esfuerzo que hacemos y todas las ganas que toda la staff de producción y toda la gente que está detrás llevan este reconocimiento, la verdad es que nos deja muy contentos y muy satisfechos del trabajo que se ha venido haciendo en todos estos años. ¿Cómo lo van a celebrar? Pues en el festival el próximo 18 y 19 de noviembre, ahí estaremos festejando, están todos invitados. Pues invitanos. Claro que sí, con Pepe Cepeda, ahí tenemos todas las acreditaciones listas. Felicidades. Muchas gracias. Hola Armando, buenas noches, felicidades por el reconocimiento. Aquí, adelante. Hola. Bueno, para Rili, con un espectacular. Armando, vamos a decir, tienes preguntas, mira, ¿cuánta gente esperan para este festival? Cerca de 200 mil personas en los dos días, 100 mil por persona. Ok, ahora, ¿cómo controlar el tema de la reventa? ¿Cómo tienen ustedes alguna medida? Porque en redes sociales, por ejemplo, se ofertan boletos y todo eso. ¿Cómo lo controlan ustedes? La verdad es que no es algo que nosotros podamos controlar, es de las autoridades. Es un tema que no está permitido, en México no está permitido eso y es algo que las autoridades les compete. La verdad es que nosotros no tenemos como el poder para poder controlar eso. Y en la medida de lo posible lo que hacemos es vender una cantidad controlada de boletos para que no se compren en mayoría y eso de alguna manera pues puede detener eso, ¿no? En la medida de lo posible. Pero en verdad es que nosotros no podemos controlar eso, pero hacemos algunas acciones como la que te comento para tratar de evitar. ¿Y en la edición de este año cuál ha sido la parte más complicada? Siempre es complicado alinear a todos estos artistas a que puedan venir en esta fecha y artistas que vienen de todas partes del mundo. Entonces, alinearlos con sus agendas para que vengan un mismo fin de semana a México es muy complicado. Pueden pasar mil cosas con 50 artistas que están viniendo, 50 bandas. Entonces, toda esa logística y la planeación de una agenda es muy complicado, pero la verdad es que se logró otra vez y estamos muy contentos. Muchísimas gracias, Armando. Felicidades por ese premio. Te doy a que pagar por eso. La siguiente que te...